Estrublock, soluciones constructivas integrales desde 1978, presenta Losatecho Plus, la herramienta más útil para el techado de una manera fácil, uniforme y más económica que el sistema de bloc de losa aligerada y cualquier otro método. Ahora el techado puede realizarse invirtiendo mucho menor tiempo, ya que Losatecho Plus representa una solución práctica y con menor inversión. Le invitamos a conocer paso a paso la funcionalidad de la nueva forma de trabajar en el techado. Para comenzar con la instalación del techo, lo primero que se necesita es tener terminados los muros con su dala de coronación. Es importante determinar el área a cubrir para cuantificar las vigas y losatechos necesarias para techar. Se comienza por colocar las vigas al ras del muro y comenzando a un centímetro de la dala paralela a la viga. Las vigas se acomodan paralelas de acuerdo a la dimensión de la Losatecho. Se comienzan a colocar las piezas. La primer fila sienta sobre la dala y la viga y posteriormente por en medio de las vigas, que por su nuevo diseño se adapta perfectamente al patín de la viga. Antes de terminar de instalar todas las Losatechos, se recomienda dejar un espacio entre dos piezas para realizar las instalaciones eléctricas e hidráulicas de acuerdo al diseño del proyecto. Para esto, es necesario habilitar una pequeña cimbra y colar con el mismo hormigón con el que se dará el nivel. A continuación procedemos a enrasar las piezas. Este proceso es importante ya que provoca dos efectos. Que la pieza se adhiera a la viga y, lo más importante, la pieza se acuña, lo que da su total capacidad de carga, siendo posible trabajar sobre las piezas a los 30 minutos del enrace. Para finalizar el proceso de techado, se aplica una capa de hormigón, con la cual se darán los niveles para las corrientes de agua. En StruBlock, estamos comprometidos con la seguridad y la calidad. De esta forma, garantizamos que Losatecho es un producto que logrará que tenga grandes ahorros de tiempo y dinero y, sobre todo, que tenga la seguridad de que su obra será fuerte para construir a uno o dos pisos con mayor confianza que con el sistema de losa aligerada y cualquier otro método de techado. Lo invitamos a conocer más detalles de Losatecho, llamando a nuestros especialistas al 33 32 83 0202 o visitando www.strublock.com.mx. Nos interesa concertar una cita con usted y explicarle a detalle todos los beneficios de Losatecho. Llámenos o escríbanos a ventas arrobaestrublock.com.mx. Gracias por su atención.